Se dice en mí, se dice en mí, se dice que soy fiel a que caminan los manejos, que se uncheque, que tengo con aire, que parezco a la izago. Mirá, se puede acordar, la figura no me ayuda y mi boca es un puso. Si charlo con Dios, con Pedro y con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya, la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas más al que no le interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. ¡Ah! Yo sé que hay muchos que rizan con mi tía, sus miren, se mueren cuando piensan, mi amor. Y más de uno se da a veces, se suspira y se queda sin un niño resucitando con temor. Si peas soy, pónganme a ver, que soy, no me enteré en el amor. Yo solo sé que a más de un gil dejé a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y me gustar. Más la fe a la que Dios me dio, mucha mujer. Mirá, el niño, mi no diña, que me gane, porque modesa siempre fui. Sí, yo soy así. ¡Ah! Ocultan de mí. Y ocultan de mí. Y ocultan. Que yo tengo unos otros soñadores. Además, otros temores que producen sensación. Se suspira así que en años tengo un puti de muñeca. Los que dicen que soy chueca, no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz. El modo de hablar, la pinta, la voz. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo, o si fui. Se dicen muchas cosas. Más a alguno le interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. ¡Ja! ¿Para ti?